... Llegan a la Argentina. Hay una bajante en el río Paraná que ha dejado al descubierto la malla de contención del túnel subfluvial. Se trata de la malla que recubre el túnel que une Paraná y Santa Fe y advierten, sobre todo a la gente, sobre el peligro de caminar por encima de ella. Estas son las imágenes que estamos viendo. Esta malla protectora del túnel subfluvial, que tiene una estructura de 900 metros y que protege la construcción, este túnel que une las provincias, como les decía, de Entre Ríos y de Santa Fe, que fue construida en 1990. Las autoridades a cargo de la obra aseguraron que no hay riesgo de que el túnel se vea afectado ni tampoco la navegación comercial. ¡Suscríbete al canal!